bebe soy yo hola pre dioda vea venga valiente hola como estan? es una vacuna hola que tal? buenas tu? bienvenidos a la fiesta o quien es de calato ah? hola calato que pasa? que pasa? que pasa? tu cumpleaños va a ser creado tu fiesta? pasen pasen que salio de rehabilitacion oye espera 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 ella no es la que me quiso robar noo es una dama por favor repita mija no se no se la verdad ah tu guardia no? no te creas vivo guachio? pasen 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 a la fiesta pasen 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 bienvenida chicos bienvenidos hoy mi este es Samo que es manco si ah bien o este como estas catalina? el es tu? padre este padre te presento a Camilo Camilo mi padre hola chicos como estan? yo soy ay que rico que rico que rico como se llama? tu boticito lindo hola boticito como estas? te presento pues aca las chicas que te he traido que hermosas chicas te va a cantar el dia de hoy que chicas tan bellas de verdad pasen chicas pasen en su casa ya saben pasen 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 y esta chica quien es? Uy, me estoy muriendo de hambre, papi. Tira, tira. Toma, toma, padre. Padre, tu número de zapato. Número de zapato, 460. Oh, yeah. Uy, uy, qué rico en mi poquito. ¿Quién es ese cantante? Papi, te necesito acá para que cante. Alienígena, alienígena, alienígena demonio. Ya, te escucha. Pobre, que vengas con tus causas. Te reviento a balazos. ¿Cuáles causas? Quiero que vengas con trantado. Vas a cantar. ¿Cuáles causas, dime? Ya, vas a cantar, ¿verdad? Vas a cantar porque... Pero quiero que cantes la mejor canción. ¿Qué canción quieres? Soy guapo, dices. Quiero que me la dediques. y si tu hermoso mi chingo ya ya porque eres guapo como yo pues ya ya entonces paso la direccion para que vengas y para que vengas si si pásame la direccion pásame la direccion rapido ya 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 te paso este prisionero listo listo yo no se si este donde hace o asi eso es ese esta si que paso vas a agarrar y vas a lo he contratado a farón para que nos cante ya le envié la ubicación al para pero no le invites a este huevon de faraón a mi no me cae este cae? no no me cae este cae ese es un de faraón y encima apesta a pezuña escucheme escucheme vamos a hacerlo cantar y luego lo voy a extorsionar aqui esta es este ah lo vas a quemar que? oye 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 nota mi seguridad concha su madre nota mi seguridad no le estoy abrazando sueltame enferma como que me vas a quemar como que me vas a quemar enferma no era una broma para que la gente baje las aguas dame un beso besame el cuello por favor espérate te voy a mandar el saludo te voy a mandar el saludo espérate aqui estan te paras abortando estas loquita eres ya que rico otro cantante pero mi beso tu pez huevon escuchame farao me has traido la canción de estoy guapo y las mujeres me calientan no? soy guapo lo se claro para que estoy yo ah? ya farao ya papi pasa pasa mi vida es tu casa ya ver que es esta huevada madre pero digale chocolate y que acepte a los invitados parece la casa de martín maizelito maizelito que ha pasado mi rey que ha pasado estas revisando bolsillos au papi no se quien es aca aun y donde da nada aun oye ese señor señor siquiera cortes el cabello señor mi religión pasa oye este es el gabo oye invita a gabo invita a gabo gabo ay 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 oye o no le pegue oye oye porque usas ropa muchi falsa obuti ven 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 tu vas a dar un regalo uy ahi esta mínimo han traido regalo ven ven buti ven te ha traido algo para ti especial a ver 460 460 acércate ah si si tengo ahi un regalito ahi esta uy que rico papi que es eso men como me vas a regalar un consolador imbecil me vas a regalar un consolador este men papi pero yo te he dicho que si me vas a regalar un consolador que me regales el extra turbo te llego o no te llego el extra turbo con doble entrada necesito men este es una burla te llego la meta o no si gente muchas gracias por sus obsequios chicos de verdad te llego un consolador por su cumpleaños cuantos años estas cumpliendo disculpa no no estoy cumpliendo ah no ah es una fiesta es que he salido de rehabilitación de alcohólicos anónimos y bueno ay cuanto me alegro y mira que gusto yo te voy a regalar un regalo yo te voy a regalar un regalo yo te voy a regalar una canción que rico que va a tocar que rico cuando me habla así he traído un cantante si lo quieren escuchar la casa esta desmantelada una niña bonita 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 mi king es que , recien la hemos comprado mi que pal todo no la hemos comprado pero mano no hay donde sentarte deje el suelo hacemos una redondela campamentos esta baila escuchenme chicos yo quiero que me cante el faraón y acá el cantante 2.0 me van a cantar una canción mínimo claro claro, claro pero acá también me ha dicho que me ha cantado una canción mi amiga de morado ¿quién le invitó a Betty la fea con Chazumare? ¿qué le ha pasado? ¿qué le ha pasado al joven señor? oye ¿qué le ha invitado a esta? se le ha muerto su patrón señor se le ha muerto señor ¿él es el patrón? ¿él es el dueño de esta casa? claro, es el dueño de... no, no es de esta casa, es de toda esta zona oh una pena, una pena ¿de quién murió? ¿qué pasó? mi hambre me dio la pálida señor muchas gracias por todo muchas gracias para la próxima, toma bien para la pálida no da señor ¿cómo le hace para reunir personas? muchas gracias señor oficial alguien le puede pagar póngame una factura señor yo le pago, yo le pago muchas gracias corre dentro, corre dentro muchas gracias número 1 yape, yape 359 me voy a mirar a paisanajal ¿te lo has venido a la casa? Betty la fea ¿qué fue hermosa? ¿qué ha pasado? ¿por qué estás aquí hermosa linda? este, yo estoy buscando un tal patrón no sé qué es hiji, hiji, hermosa este, yo soy patrón ¿qué ha pasado hermosa? este, yo vengo a buscar trabajo quiero limpiar su casa si hijita, hermosa linda ¿cuánto quieres que te pague para que limpies mi casa? una propinita nomás necesito ya hijita, hermosa, pero pero estás hermosa ¿qué? ¿pero está guardando el respeto acá la señorita? no, ¿qué? no, ¿qué? no, ¿qué? le está ofreciendo trabajo le está ofreciendo trabajo le está ofreciendo trabajo le está ofreciendo trabajo ay, ay, ay yo vengo a limpiar acá señor ¿qué pasa? si, hijita, hermosa ¿tienes enamorado? este, sí tengo mi guasa abierto mi guasa abierto mi guasa abierto ah, su madre bueno, hermosa mira vas y limpias la casa hermosa pero limpias mi cuarto ahí te quedas un rato ahí limpiando mi cuarto, ¿ya? este, claro, claro mi gato acá puta no hay nada bonito usted es mi guía nomás yo le sigo un farao yo te he contratado para que cantes mierda ¿a qué vas a cantar imbécil? todas las mujeres en la discoteca vamos a perder adentro, 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 adentro adentro, adentro, adentro ay, maicero po good of fuck la pala cumpla respete al proceso la pala vamos a la piscina vas a la piscina la pala pola ay mi mamá mi mamá mi mamá siate ¡Ságame la ropa, por favor! ¡Entra aquí ropa, por favor! ¡Hijita, tú! ¡Está bien tu ropa! No, estás bien así, hijita. Tú puedes poner otra ropa de baño, men. Estás muy chiquita. ¿Y cómo me meto a la piscina? Con ropa. Con ropa ahorita te vamos a cambiar. ¡Dame la chuca! ¿O no me bajo? ¡Oye, Maicelo! ¡Traele estos acuayucos! ¡Chazo, madre! ¡Oye, esta madre! ¡Señor! ¿Quién me está cargando? Me están tocando potos. ¡Astras! ¡Astras! ¡Tengo un pato! ¡Habla bien! 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 ¡Paisana, paisana! ¡Límpeme la piscina! ¡Hoy, Adelfia! ¡Liempia la piscina, paisana! ¡Liempia la piscina, paisana! ¡Liempia la piscina! Buena, buena, joven. ¿Se puede entrar? ¡Liempia la piscina! ¡Sí, sí! ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra la piscina! ¡Toco un rap de mayo! ¡Disculpe! ¿Se está celebrando hoy día? ¡Claro! ¡Pie compadre! ¡Claro! ¡Pie compadre! ¡Están divertiendo chicos! ¡Maitero chufón! ¡Está muy linda tu fiesta, nada más! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¿Quieren probar el porrito? ¡Están guapas acá! ¡Ay, muchas gracias por invitarnos! ¡Qué cáliz! ¡Buenos días! ¡Sí, muchas gracias! ¿Son gemelas? ¿Ustedes dos son gemelas? ¡Sí! ¡Somos amigas íntimas! ¡Somos amigas! ¡Pucha! ¡Qué chévere! ¡Íntimas, íntimas! ¡Monts este! ¡Ajá! ¡Sí, soy yo! ¡Pucha! ¡No sé quién es más bonita! ¡No lo puedo decir! ¡Las dos! ¡Ey, ella va bonita, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Legner! ¡Las dos, las dos Buti! ¡O el Buti! ¡El que no debe no teme! ¡El que no debe no teme! ¡Ok, Buti! ¡Buti y la Hasita! ¡Buti y la Hasita! ¡La Hasita! ¡La Hasita! ¡La Hasita me está viendo? otra cosita, la Jacinta, loquito no, ella es una amiga ella es más guapa, ella es más guapa si, es una amiga oye, abuelo, no pasa nada pucha, de verdad es un hombre este es mi Perú, hermano este es mi Perú este es mi Perú te presento a mi hermana buti son colombianas no, somos peruanas no, no, yo soy peruana mitad peruana, mitad chile chévere, de verdad yo mitad peruana y mitad peruana peruanísima como la papá oh, hermana, cuidado vasito nomás buti, ¿veías campeonas? no, ellas son unas amas soy fío, soy fío me cambiaron por eso quien está sacando el locro, el loco oye, que suena jajaja mira, mira, mira jajaja pero eso es que nos ponemos cómodo oye, 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 oye oye, oye oye, oye oye, oye 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 ¿qué han hecho? ¿qué han hecho? ¿qué han hecho? oye ¿qué fue? no, no ibas a cantar, loquito ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué ibas a cantar? no puedo comportarme mal no puedo comportarme mal vuelta así todo adentro todo adentro hija, hija hija, ven, ven hija, ven oye oye esta bota también revienta la gana no te gustan ¿no te gustan las chicas? ¿no te gustan? sí yo estaba buscando porque pues a falta de hombre sí, agarró, sí, agarró como que súper macho o estaba buscando a una chica, ¿sabes? ¡qué mierda! oye imbécil no te digas ni pincho cállate ¿qué pasa, weónazo, ah? hija, escúchame ahí hay dos modelos ¿qué tienes? una es mi mitad chilena y la otra ah, ya la conozca a Lisita y la otra es que las dos le gustan los hombres ¿qué? pero hagamos pues un cuarteto vaya a buscar a Fio no me moleste ya leí ¡ah! vaya a buscar a Fio padre, dígale que se vaya a buscar a Fio ya yo he sido, yo he sido ¿qué va a pasar? a ver acá estoy yo también, pero tú ah, pero ¿por qué te vas a mí? 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 ah, no hay nadie aquí ¿por qué te vas a mí? oye, oye ay, amor Catalina, ¿cómo puedes permitir que estos faltosos se falten de respeto? yo, yo no lo permito, padre solo estoy mandando que vaya con Fio y no me hace caso hermano, ya fue, pues ella es una dama, pues le gustan las mujeres, pues ¿qué vas a hacer, Pemey? ah, no, una vez que pruebe la rata va a ser como le va a gustar jajajaja en fin, ella es una damisela, pues papi, ¿cómo la hace? padre, ya, búsqueme matrimonio ahora mismo yo acepto ya ves, ya ves, mano se está celosa se me causa búsqueme matrimonio, padre y le entrego mi florecita al que, al que este elija ¿Qué? ¡A mí! ¡A mí, puti! ¡A mí, puti! ¡Maldita, gracias! Hasta estoy conversando con ella, que está muy solita la de esas también. ¡Puti, yo te salo! Besito, besito, besito. ¡Sí, puti! ¡Puti, nada, sí! ¿Qué eres, sirenoman, huevón? ¡Ya, ya, ya! Si eres sirenoman, eres... ¡Corre! ¡Oh, concha sumare, la mataron! ¡Echo, hecho! ¡Fuera, fuera! ¡Padre, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Padre, ven, ven! ¡Ay no, ay no, papá! ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Alejate, alejate! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Atentado, atentado, atentado! ¡Cuidado! ¡No, papá! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡Escódete! ¡No, no, no! ¡Concha a tu madre! ¡Ayúdame, concha a tu madre! ¡Métame el arlazo! ¡Métame el arlazo! ¡Métame! ¡Métame el arlazo!